¿Cuántas metiste? Creo que como mil. Déjenme algo a algo para que ya no se atrave. Voy a hacer un TPEP en el fin del mundo. Todo se murió. No, era más fácil así, porque si no se van a morir todos. Esto es lo que hiciste. Lo que hiciste, amigo. ¿Sabes cómo se hacía un burro? No. No. No.